España cuenta con una amplia red de conexiones en tren desde las principales ciudades y en su mayoría desde Madrid. Esta red siempre ha contado con la empresa Renfe, que ha sido la que ha movido millones de pasajeros sobre los rieles españoles. Pero desde abril de 2020 empezó a funcionar Hablo. Tiene trenes de alta velocidad low cost de Renfe y la alternativa a los AVE. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, entró en las vías férreas Oigo y finalmente en noviembre de 2022 llegó el último de los rivales, Irio. Irio es una marca que nace de un consorcio integrado por Air Nostrum y Trenitalia. La marca se ha enfocado en ofrecer una alternativa más barata que el resto de opciones de alta velocidad en España. También ha logrado ofrecer sus billetes flexibles que permiten algunos cambios, incluso el día del viaje y en su tarifa más básica. Cuenta con varios trayectos, Madrid-Barcelona, que hace parada en Zaragoza, Madrid-Valencia, con parada intermedia en Cuenca, Madrid-Sevilla o Madrid-Málaga. Irio utiliza un modelo de tren denominado Frecha Rosa 1000. A esto se le apodan Flechas Rojas, por ser el color corporativo de la compañía. Estos trenes son de alta velocidad que pueden alcanzar hasta los 360 kilómetros por hora y que transportan a un total de 419 pasajeros en diferentes categorías. Este tren que utilizamos contaba con ocho vagones, siendo el tercero el bar. Ideal para conseguir algún aperitivo o bebida. También dispone de menús de comida, algunos bajo reserva. En cuanto a los servicios y comodidades, además del bar, este tren cuenta con aseos en cada vagón, compartimiento para equipajes y para maletines de mano. Los asientos son bastantes cómodos, reclinables y espaciosos. El viaje se nos hizo muy cómodo y rápido. Sin duda alguna, espero volver a disfrutar de este servicio con Irio. Los precios de los tickets son muy variados, pero accesibles, desde los 18 euros por ticket. Y puedes comprarlos en su web irio.eu. Si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas con tus conocidos. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal totalmente gratis y dejándome un like. Nos vemos en un próximo destino. Chao, chao. Que Dios los bendiga.